Gemelos, guisantes, pingüino, gigante, estupendo. Guinda, guinda, sigue, 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 girasol, girasol, genial, te voy a dejar sola porque si no te ayudo sin darme cuenta. Estupendo, guitarra, geranio, cigüeña, estupendo. Congelador, bravo, espagueti, bravo, paragüero, inténtalo de nuevo. Paragüe, suena la U, paragüe, bravo, ágil, bravo, ágil, agita. Engera, agita, estupendo, generoso, bravo, sil... Gilgero, Gilgero, Bravo, Vergüenza, Vergüenza, suena la U, Bravo, Miguel, Guisa, esa es una fuerte, sí, Bravo, Genio, Genio, ¿eso es bien? Uy, 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 ¿y esta arreglada de ortografía? Guerra, Bravo, General, Bravo, Muy bien, algunas faltitas has tenido, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el video.